Agosto, declarado el mes del turismo en Pastaza, el objetivo es fomentar esta actividad que en los últimos años se desarrolla dentro de la provincia. Entre todos, unamos esfuerzos, aportemos de lo posible para que cada vez, cada día, tengamos mayor afluencia de turistas. Los propietarios de las diferentes hosterías y centros turísticos de Pastaza miran con agrado una iniciativa en la que esperan tener un ingreso superior a los de otros meses. Todo granito que se invierta en turismo es bienvenido porque el turismo es una lluvia de ideas, una lluvia de a todos moja, tratar de que Puyo empiece a ser un destino turístico nacional e internacional. Queremos apoyar, estamos apoyando para el mes de turismo, invitamos a la ciudadanía de Pastaza que empiece a disfrutar de estas fiestas, que empiece a recibir al turista con mucha fuerza, con mucho empeño, que eso nos va a valer para que el turista siga viniendo y le siga reconociendo al Puyo como un cantón, como una ciudad turística de renombre. Para estas actividades tendrá el turista local, nacional e internacional para disfrutar durante este mes que arranca este viernes. Viernes 3 de agosto, presentación del mes del turismo a las 19 horas, show cultural artístico, fuegos artificiales en la plazoleta México. Sábado 4, a las 10 horas, sprint de velocidad Copa Germán Flores Mesa, paso lateral vía Atena. 15 horas, concurso fotográfico, atractivos turísticos, plazoleta México. Domingo 5, a las 10 horas, destreza automovilística de pilotos, estadio Víctor Hugo Giorgis. Jueves 9, a las 9 horas, turismo social, zoológico El Edén, dique de Fátima. Viernes 10, 12 horas, preparación del selviche volquetero gigante, malecón del río Puyo. A las 16 horas, inauguración, feria artesanal gastronómica y turística, malecón río Puyo. A las 19 horas, noche artística, orquesta, malecón río Puyo. El sábado 11, la fiesta continúa en el malecón del río Puyo. A las 10 horas, feria artesanal gastronómica y turística. A las 11 horas, bikini y piel canela con Aldo Ranz. A las 20 horas, encuentro nacional de danza. El domingo 12, a las 8 horas, rafting recorrido Pomona Simón Bolívar. A las 10 horas, feria artesanal gastronómica y turística en el malecón del río Puyo. Viernes 17, a las 9 horas, conferencia internacional neuromarketing turístico, parque acuático Morete Puyo. A las 10 horas, feria del computador usado, Plaza Roja. El sábado 18, clausura de cursos vacacionales a las 9 horas. A las 10 horas, feria del computador usado en la Plaza Roja. A las 11 horas, gincana turística, Plazoleta México. A las 19 horas, baile ecuador en la Plazoleta México. Y a las 21 horas, lanzamiento material discográfico Ángel Lizano. El domingo 19, a las 10 horas, continúa la feria del computador usado. A las 10 horas, juegos de verano concurso de cometas en el Colegio Pastaza. El viernes 24, 9 horas, turismo comunitario, comunidad Sachawasi. A las 16 horas, intercambio cultural y tradiciones amazónicas, malecón del río Puyo. El sábado 25 de agosto, a las 10 horas, intercambio cultural y tradiciones amazónicas, malecón río Puyo. 18 horas, rally clasificatorio, Copa Puyo, Ciudad Canela. En la Plazoleta México. A las 20 horas, show de verano, teatro de la calle, artistas de Ecuador. Tiene talento, fuegos artificiales, Plazoleta México. Y el domingo 26 de agosto, a las 10 horas, rally, Copa Puyo, Ciudad Canela. Eventos para disfrutar en familia. Con cámaras de Cristian Auxay, Robinson Rodríguez, Sonovision, Es Noticia.